Música Puedo comenzar agregando al Dr. Luis por su gran hospitalidad. Es una maravilla de buenas relaciones humanas que beneficia mucho la investigación y dandole a todo el mundo un tiempo muy productivo. Muchas gracias a todos por su amabilidad y hospitalidad. Yo soy un clínico y esta conferencia ejemplica a lo que ustedes están hablando, sobre la importancia de la colaboración entre histopatología, neurocirugía, radiología y endocrinología. No tengo ni idea de cuántos cirujanos y cuántos patólogos hay aquí o cuántos endocrinos hay aquí, endocrinólogos. O sea que tenemos una mezcla muy buena aquí en proporciones igual. Creo que es importante. De lo segundo que quisiera hablar es que hablaron del Dr. Osler y muchos de ustedes habrán leído algunas descripciones sobre el Sr. Osler. Y fue una figura muy adorada en Oxford, era un observador y un clínico maravilloso y fue él quien, no en el área de la pituitaria, pero en otras áreas, que empezó a tratar pacientes de hipotiroidismo con extracto de cerdos y fue responsable de un gran número de observaciones y era una figura tan respetada de Inglaterra que cuando era un profesor en Oxford, nadie de importancia se permitía morir antes de ser visitado por el Sr. William Osler, que no fuera algo que no pudieran hacer. Fue realmente un médico venerante. Y esta es una fotografía en Canadá, en Quebec, de una pintura de un artista francés mostrando la importancia que la acromegalia, que es como se parecía Goliath, es como una enfermedad. No es tan común, los tumores no funcionarios son mucho más comunes y los procterminomas son mucho más comunes, pero esto sí es un problema común en todos los áreas de la endocrinología. Y ustedes saben los síntomas de acromegalia con secreción excesiva de hormonal crecimiento y los tumores de los espirituarios también. Y es justo decir que hay mejorías en mi conocimiento y el rol de la diabetes en la acromegalia y los niveles elevados de insulina y los problemas de la circulación asociados con esta entidad. Lo que sí sabemos claramente es que los tumores de repito tal vez pueden ser pequeños como este y estos pacientes son fácilmente curados por todo tipo de tratamiento. Frecuente tienen niveles de hormonas crecientos muy bajos, tienen tumores que son fácilmente removidos por cirujanos expertos, mientras que los tumores aquí, que son grandes e invasivos, son mucho más difíciles de tratar. Responden menos bien a cirugía, responden mal debido a los altos niveles de hormonas de crecimiento y mucho menos al tratamiento. Y tampoco responden bien a radioterapia. Y estos tumores fundamentales de diferencias, como el doctor Kovacs acaba de mostrar que diferentes factores angiogénicos se comportan fundamentalmente diferente. Y en otro, y en el campo de los tumores no funcionales, hemos demostrado claramente que los macroanómas tienden a cruzar como tumores a una rata de 50% cada 4 o 5 años, mientras los microanómas tienden a quedarse iguales y generalmente nunca se convierten en macroanómas, aun cuando puede ocurrir ocasionalmente. Y aquí está la diferencia fundamental de estos tumores. También hay diversidad fundamental en su respuesta al tratamiento, que es por encima de todas las formas de tratamiento para la acromegalia. Ahora, todos sabemos que estamos buscando, buscamos un valor normal de IGF-1 y de hormonal crecimiento. Y eso ha cambiado dramáticamente en los últimos años. El año pasado hubo otro artículo donde los niveles de hormonas de crecimiento IGF-1 y uno por donde es escrito y gradualmente han bajado en términos de hormonas de crecimiento. Aquí hay un artículo del doctor Bush en Boston, hace unos años, mostrándole la normalidad de la expectativa acromegálicos con niveles normales de hormonas de crecimiento normales. Y la expectativa disminuida está relacionada con los niveles de hormonas de crecimiento. Pero lo que es más importante, ¿qué tan importante son los factores relativos de hormonas de crecimiento versus IGF-1? Ya que hay un trabajo de un amigo en Nueva Zelanda, y Hondurik, ha hecho mucha investigación a través de los años en esta área. Y este es un meta análisis sobre la importancia de hormonas de crecimiento versus IGF-1. Y aquí vemos los datos de hormonas de crecimiento, donde vemos que en un grupo de pacientes con hormonas de crecimiento normales, la expectativa es normal, mientras en los pacientes con altos niveles de hormonas de crecimiento, la expectativa de crecimiento disminuía. Y lo mismo es cierto para IGF-1, pero es mucho menos marcada, y hay menos datos disponibles. Y esencialmente lo que estamos diciendo es que la hormona de crecimiento y el IGF-1 tienen que ser normales para ustedes poder mantener una expectativa de crecimiento normal. Todos sabemos los diferentes tipos de tratamiento disponibles, cirugía transfenoidal, casi nunca hoy en día se va a usar la transcranial. He puesto aquí agonistas de dopamina, porque son los más baratos, pero por supuesto, solo 20% de los pacientes responden bien los agonistas de dopamina. Y luego tenemos las preocupaciones con el corazón, pero es posible que discutamos esto más adelante. Y luego los análogos de somastatina, que son los que más se utiliza el estándar, que persisten postoperativamente, y son muy costosos. El perviso, que es muy, muy costoso, que son receptores de la hormona de crecimiento. Y, por supuesto, las terapias comerciales de radioterapias, que han salido, han pasado de moda por las complicaciones a largo plazo, y el control de la cocomana con radioterapia a largo plazo no es muy buena. Estos son los criterios publicados el año pasado en JCM por la doctora Justina. Y la dosis de hormona de crecimiento debe ser menos de un micrograma. El IGV-1 está relacionado con la edad. Y la aleatoria de hormona de crecimiento debe ser menos de 1.8. Estos son criterios mucho más estrictos que los que se utilizaban en los días viejos. Y me refiero a 15 o 20 años atrás, donde hablábamos de hormona de crecimiento, tan altos como 10 nanogramas, que hoy en día se recorre, que no es hoy en día aceptado como un nivel normal. Y lo otro que podemos, que son los ensayos relativos sobre la hormona de crecimiento. Lo que hicimos hace algunos años, yo inicié una base de datos de acromegalia en el Reino Unido. Tenemos más de 2.000 pacientes con acromegalia que están en esta base y que están siendo seguidos de una manera regular. Esto tiene que ser publicado. Lo que hicimos fue mirar qué tipo de control tenían los pacientes con acromegalia. Y es una experiencia bastante interesante. En un país donde se han utilizado las formas de tratamiento relacionablemente buenas. Aquí, de un grupo de 150 pacientes, solo el 50%, 57% estaban controlados y 38% no estaban controlados. Y en el grupo de IGP-1, solo el 55% de esos controlados y 30% no estaban controlados. Y por lo tanto, aún en lo que yo considero en un país relativamente bien desarrollado, la rata de control de nuestros pacientes con acromegalia es muy malo. Y yo pensé bastante triste. Lo que yo creo es que en un país donde hay buenas posibilidades de tratamiento, la mayoría de los pacientes con acromegalia no están ocurriendo y estos pacientes no están siendo controlados. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre su experiencia acá. He estado hablando anteriormente con cirujanos y con Luis, que es un gran amigo. Algunos de los primeros datos que fueron publicados hace algunos años que mostraron la importancia de la experiencia quirúrgica. Este es nuestro cirujano en Oxford que ya se ha retirado, pero esto es cuando estaba empezando a curar y curamos más o menos el 50% de los pacientes con acromegalia. Y a medida que el curio más experiencia, su rata de éxito aumentó significativamente. Y es algo que reconocemos hoy en día. Hoy en día la importancia que la experiencia quirúrgica se tenga en cuenta en pacientes con tumores funcionales de la pituitaria. Como paciente, usted puede ir donde cualquier médico y pueden ser muy queridos o no. La misma proporción de pacientes van a responder a las drogas. Pero lo que esto está mostrando es que la experiencia quirúrgica sí es muy importante. Y estos son los resultados de diferentes partes del mundo. Las ratas de éxito para cirugía de micro y macro. En Boston obtienen un éxito de 90%, pero en Manchester era mucho más bajo. Y en Birmingham tenemos un ciclo de 40 a 86%. Y la importancia, cómo mejoraba esa figura con los años. Y este artículo muestra el mismo tipo de información en diferentes centros. La diferencia en los resultados de éxito quirúrgico, que varía de 17 a 67%. Y depende de la experiencia del cirujano. O sea que hay un mensaje importante y es que mandar a sus pacientes como endocrinólogos a un buen cirujano con experiencia es algo fundamental. Y creo que es justo decir que los endocrinólogos que remiten a sus pacientes a sus cirujanos deben tener alguna idea cuáles son los resultados que pueden esperar con el cirujano con el cual trabajan. Y ahora, 60% de los pacientes son curados. Los deja a ustedes 40% de los pacientes que no se curan. Y esto es importante porque entonces necesitan ser tratados. Y lo primero que hacemos normalmente es darle probergalin por algunos meses para que si responden. Entonces, le tenemos que dar un análogo de somastatina que es mucho más costoso pero que también es mucho más eficaz. Y como predecimos si van a responder. Lo que podemos hacer hacemos un test de supresión de agua de ocreotida y podemos ver a lo largo de algunas horas si tienen hormona de crecimiento residual. Y si la tienen van a ser pacientes. Lo que es importante como yo dije hace un momento es el nivel de hormona de crecimiento. y creo que en la literatura temprana con ocreotida la visión general era que una proporción alta de los pacientes respondían muy bien a ella y esto era predicado basado en el hecho de que muchos pacientes se les daba ocreotida para ver si respondían. Y en los primeros días de ocreotida el tratamiento solamente los pacientes que respondían se les daba el tratamiento y solamente se hacían publicaciones basadas en estos pacientes. Por lo tanto mi sensación es que el número de pacientes que responden al tratamiento es mucho más bajo que lo que se publicaba en los primeros días. Y esto también está conjugado con el hecho de que si usted tiene niveles de tratamiento muy bajos la rata de curación es más o menos del 60% pero está relacionado con datos de nuestra base de datos de acromegalia. Mientras que si usted tiene niveles muy altos de hormona de crecimiento por ejemplo 15 nanogramos estamos hablando de una rata de curación del 14% por lo tanto el nivel de la hormona de crecimiento antes de iniciar el tratamiento es muy importante no puede predecir cuál va a mejorar pero también es importante es necesario bajar los niveles de la hormona de crecimiento lo más que se pueda antes de empezar el tratamiento y hablaré de eso más adelante. por lo tanto los niveles de pre-tratamiento de hormona de crecimiento son muy importantes para determinar qué respuesta va a tener el paciente y vemos aquí la diferencia el éxito de curación dependiendo de los niveles de hormona usted puede autoadministrarse y la amniotar esto es un artículo como es el abuso de las drogas y estos son pacientes que se dan sus propias inyecciones y mostrándolos con nivel de control con sus propias inyecciones especialmente en países donde hay distancias muy grandes los pacientes aplicando las inyecciones a nivel local en vez de tener que ir a un centro hospitalario es muy importante ahora me gustaría hablar ahora de terapia médica primaria para la enfermedad porque hubo porque hubo una revisión quien haya visto la revista endocrina en la revista hay una revisión a la resistencia de asomastotina por la autora Ana María Cullen que mencionaba el hecho que el tratamiento primario hay que tener mucho cuidado con ella porque mi impresión es que mi impresión es que el tratamiento primario es rara vez indicado en pacientes con agromegalia y que la cirugía sigue siendo la herramienta inicial porque por diversas razones porque la cirugía es una sola vez mientras que el uso de los análogos es un uso que requiere muchos años y por otras razones que voy a explicar más adelante aquí algunos de los datos que evalúa los beneficios de la terapia primaria por el doctor Shepard y estamos viendo el crecimiento primario y secundario vemos que es básicamente similar pero como el doctor Shepard ilustra estos estudios no fueron aleatorizados los pacientes que han sido curados por cirugía fueron excluidos no hubo comparación en tamaño de tumor e invasividad y los criterios de selección para los tumores primarios no se detalló y no hubo comparación dentro del paciente pero por lo tanto lo que hemos hecho nosotros es evaluar un grupo de pacientes y llevarlos desde el pre-tratamiento con la anidotide estudiar sus niveles de AIGF1 y hormona de crecimiento y luego lo hemos operado y el mismo grupo de pacientes que no se han curado les hemos re-expuesto a los análogos de somastatina y el objetivo era ver si uno removía el tumor y no pretendía curarlo realmente si eso mejoraba el resultado del tratamiento médico con análogos de somastatina y en pocas palabras si lo hizo este buen estudio que hicimos que tomó mucho tiempo tratamos este paciente estupendos con la anidotide primero luego los evaluamos luego los operamos y luego los volvimos a evaluar posquirúrgicamente y nuevamente les dimos la anidotide si lo necesitaban y los resultados prehistorios mostran que los niveles de hormonal de crecimiento bajaron muy bien pero los niveles de IGF-1 y hormonal de crecimiento se volvieron a elevar y solamente llegaron a niveles normales en 33% de los pacientes y 41% de los niveles de IGF-1 ustedes pueden ver que en un grupo de pacientes con macroadenomas el tratamiento médico por si solo no fue particularmente efectivo solamente curando un 30% o 40% lo que hicimos entonces fue operarlos y viendo aquí los efectos en la hormona de crecimiento IGF-1 los curamos en 78% y 85% dependiendo de criterios de IGF-1 y hormonal de crecimiento por lo tanto la cirugía tuvo un mejor resultado que el uso de la creativa o la creativa si usted ven los pacientes post quirúrgicos no curados cuando estos pacientes volvieron a ser puestos tratados con las drogas sus resultados fueron mejores 6 pacientes que los niveles de hormona de crecimiento habían aumentado una vez se les administró la droga post quirúrgicamente mostró que 50% de pacientes 3 de 6 se curaron con el uso de la creativa después de la cirugía lo que estoy mostrando es que 50% de los pacientes que fueron tratados pre quirúrgicamente no tuvieron éxito pero luego se les hizo la cirugía y se les volvió a administrar la droga 50% si se curaron lo que no había ocurrido antes de la cirugía y si ustedes miran los niveles de post quirúrgicos sin y con lanreotide pueden ver la respuesta que es presente en todos ellos bajaron los niveles de hormona de crecimiento yo creo que es justo decir que esto es justo decir que aún si usted no tiene un tumor que ustedes creen que pueda ser curado vale la pena remover la mayor cantidad de tumor posible para que puedan tratar llevarlo a un nivel de hormona de crecimiento o un tamaño de tumor que le permita a la terapia médica funcional y creo que decir que muchos otros investigadores han hecho estudios similares beckers en bélgica tomó un grupo de pacientes pre y post quirúrgicamente diferentes pacientes y la doctora Ana María hizo un estudio similares ahora estos aspectos destacan la importancia de la respuesta a pegvisimod este es un artículo ya de unos años y vemos ahí los niveles de base de IGF-1 muy altos se necesita más pegvisimod para poder control de su nivel de IGF-1 ahora voy a hablar de radioterapia y la radioterapia ha tenido en tiempos difíciles antes se daba sin pensar se hacía radioterapia sin pensar especialmente en tumores no funcionales cránovas en gliomas y en pacientes con acromegalia y creo hay una revaluación profunda sobre la vigencia o la necesidad de radioterapia este fue un estudio que utilizamos la base de datos de acromegalia del Reino Unido y aquí tenemos pacientes a los que se le hizo seguimiento hasta 25 años yo he publicado esto antes si uno falla un grupo a lo largo de 10 años hay una caída exponencial del crecimiento y luego empieza a bajar significativamente entre los 10 y 25 años la radioterapia la de radio externa demora mucho tiempo en funcionar y aquí están los valores de IGF-1 y esa es la razón por la cual ya ha dejado de usarse ha entrado en desuso esta técnica los niveles de IGF-1 a 7 a 10 años solo 55% de los pacientes de IGF-1 son normales cuando yo comencé mi carrera como endocrinólogo en los años 70 solamente hacíamos radioterapia y ustedes van a ver que esto no era el tratamiento óptimo porque solo podemos garantizar niveles normales en solo el 55% de los pacientes por lo tanto la radioterapia convencional es probablemente no utilizada hoy en día o por lo menos no tanto como antes y además los efectos colaterales 50% o 60% se vuelven tienen ahí poipititaria algunos desarrollan tumores tardíos en el área de la radioterapia y hay otras desventajas significativas la agilidad mental que parecen ser afectadas por el uso de radioterapia y por último irónicamente los pacientes con acromegaly pueden desarrollar deficiencia de hormona del crecimiento y 20 años después nos hemos visto en la situación en la que hemos tenido que administrar hormona del crecimiento algunos de estos pacientes que recibieron radioterapia para todas esas razones solo hacemos radioterapia en la minoría la menor de los pacientes la radiosiruvia con gamma knife una técnica ampliamente utilizada yo no creo creo que que los datos que han sido publicados para radioterapia con gamma knife las investigaciones que se han publicado en Estados Unidos y Gran Bretaña han evaluado los pacientes tratados con gamma knife y la sugerencia es que es más rápida que causa menos daños para desarrollar el compito de telismo yo revisé ese artículo y solamente estaban 40% de los pacientes en 4 años no hay una rata muy alta de éxito lo que necesita ocurrir ahí es en mi opinión es que necesitamos necesitamos un grupo de pacientes mirados de la misma forma para que el grado de control a 1, 2 y 5 años el grado de hipopituralismo es controlado en pacientes con tumores de tamaños comparables y eso infortunadamente no se ha hecho hasta el momento la radioterapia con gamma knife es una forma de controlar el tamaño de los tumores y estos son los datos del doctor Cabret que solamente 17% de los pacientes están en remisión después de 2 años otro tema importante son los pólipos colónicos y carcinólogos nosotros evaluamos los pacientes con acromergalia mayores de 40 años los pólipos crónicos colónicos pueden producir cáncer son más comunes de pacientes con acromergalia desde la ciencia básica estos pólipos son dependientes de IGF-1 siempre hacemos una colonoscopia en estos pacientes que tenga acromergalia mayor de 40 pero si no hay pólipos no la repetimos pero si hay pólipos o si la acromergalia no está controlada lo repetimos por ahí cada 3 o 5 años no hay datos que sustenten bien esta información pero es una un enfoque pragmático y si hacemos lo mismo en todos los pacientes eventualmente vamos a poder recoger información ¿cómo los monitoreamos? monitoreamos la hormona de crecimiento si hay duda usamos el GTTT pero si los valores de G de hormona de crecimiento y F son normales no hay que hacer nada más no hay que hacer una resonancia solamente hacemos una resonancia repetida normalmente cuando estamos de base y ya medimos la presión arterial y hacemos una cardiografía especialmente si nos han curado controlamos su metabolismo de carbohidratos controlamos su reumatología tengo un colega reumatólogo porque los acromegálicos tienen una propensidad a desarrollar artropatías que no pueden ser curadas fácilmente por cirugía tengo un enlace y un trabajo conjunto con reumatólogos que se dedican a acromegalia y la colonoscopia ya les menciono la mamografía las hacemos de acuerdo con el protocolo normal nosotros hacemos mamografía de los 50 a 60 años cada 3 años es una rutina que hacemos para nuestros pacientes acromegálicos no hay datos que sugieran que el cáncer de seno sea más común en estos pacientes y específicamente en pacientes con deficiencia testosterona tampoco eso es nuestro protocolo monitoreado sin seguir eso es lo que hacemos con nuestros pacientes con acromegálicos en términos prácticos como los monitoreamos lo que ustedes tienen que hacer aquí este es un libro que publicamos hace un tiempo este es el programa de tratamiento con cirugía tratamiento primario con análogos de semostatín y luego si después de la cirugía no funcionan entonces ya utilizamos radioterapia entonces les damos pecvisamant es como la línea de tratamiento y este es nuestro paradigma de tratamiento eso ustedes quieren y así es como manejamos la acromegale creo que la acromegale es una enfermedad que es un reto aún hoy en día durante muchos años hemos podido curar a estos pacientes es realmente una experiencia edificadora el hecho que no podamos hacer más por ellos gracias 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 por ver el video.